Visita eneva.com Ahora podrás conseguir juegos triples A con superprecios de hasta un 80% de descuento Si eres de España o Latam Podrás conseguir juegos a precios que jamás no habrías imaginado Corre al link de la descripción y hazte con cualquiera de ellos de la manera más barata y segura Muy buenas Behinders, estamos aquí Un día más para... Me voy a quitar la sudadera de Sephiroth Porque no soy digno de llevarla No escuché la melodía de Sephiroth cuando se presentó en Smash ayer en los The Game Awards La verdad es que a veces en directo es difícil captar ciertas cosas Y en ese momento no escuchaba muy bien Discúlpame Sephiroth, discúlpame, discúlpame Por cierto, tengo la serie de Final Fantasy VII Remake subida por aquí En el canal secundario para quien la quiera ver Pero no voy a hablar de esto, voy a hablar de los premios de anoche La controversia que hemos sufrido en los The Game Awards Madre mía la de gente cabreada que hay Porque ha ganado The Last of Us Parte 2 Que al que por cierto tengo que dar mi enhorabuena a Naughty Dog Yo he tenido la suerte de pasarme prácticamente todos los GOTY Menos el Hades Y puedo decir que todos y cada uno de ellos se tenían merecido Su lugar hay, pero han faltado muchas otras cosas Y ha habido otras muchas muy interesantes Vamos a hablar de esta decepcionante gala Tema hoy bastante controvertido y divertido Pero vamos a poner música chunga para el momento por supuesto No os olvidéis como siempre digo de dejar un like bien fuerte Suscribiros, activar la campanita para un vídeo repletito del día de hoy Sencillito pero directo porque estoy muy cansado Tengo unas ojeras que me las piso de ayer Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y vamos a comenzar en el día de hoy a hablar de los The Game Awards 2020 Esta gala que a nadie le interesa Hasta que empiezan a salir los nominados Y ahí ya la cosa empieza a estar un poquito Más chunga Y es que primeramente destacando las cosas buenas de esta gala Es que ha habido poca paja y muchos anuncios Perfect Dark de Initiative Un anunciaco bestial Hemos tenido también Sephiroth en Smash Bindi es el Enarc anunciaco Vale no, no, eso no, no No es que sea un anunciaco Pero bueno en fin El nuevo Dragon Age Mass Effect Returnal Ghost and Goblin Resurrección para Switch The Kalisto Protocol Black 4 Blood Tuvimos también Kings on Desert Monster Hunter Flight Simulator Evil Death Nueva temporada de Among Us y Fall Guys Nier Replicant El Jefe Maestro en Fortnite Entre otros Muchos Hubo buenos anuncios Variados Pero faltaron cositas por ahí Y hubo otras cuantas más Que a mucha gente No les hicieron mucha gracia De las cuales vamos a hablar hoy De la gala en general Aparte controversial Ganador de The Last of Us 2 No solo en la categoría de GOTY Sino también en muchas categorías Primeramente disculpadme si me trabo mucho Si estoy algo cansado Es que ayer Fue un día duro Vale dejemos en que fue un día bastante duro Pero lo que íbamos The Last of Us 2 Juego que ganó El Game of the Year Y además ganó muchas categorías En las que yo creo que deberían haber ganado Otros juegos que se lo merecían También Doom Eternal Alguna categoría debería haber ganado Gozo Tsushima también Se quedó fuera de varias categorías Que yo creía que también debería haber ganado Además otros muchos juegos Como Animal Crossing Que prácticamente Inicieron acto de presencia Más que en una categoría Mejor juego infantil Donde Nintendo siempre tiene Todos los juegos nominados Y siempre gana algo Pero a lo que vamos Realmente fueron justos estos premios Pues yo voy a decir mi opinión sinceramente Jugué a todos los GOTY Por lo tanto para mí Hubiese ganado Como hubiese ganado Excepto Hades Tengo que decir que Hades No lo he jugado El resto sí Y me los he pasado Excepto Animal Crossing Que no te lo puedes pasar Son excelentes juegos Y me habría Alegrado por cualquiera Que hubiese ganado de la misma manera Yo no tengo hate The Last of Us Porque yo me lo he pasado Yo sé que hay mucha gente Que lo critica Lo critica Entiendo que porque no le gusta No le atras Yo respeto las opiniones Las críticas Cada uno Que juega lo que le dé la gana Yo me alegro Por su triunfo Aunque evidentemente Creo que Animal Crossing Para mí Ha significado Algo en 2020 Que no ha significado De la sofá Ni ningún juego Que es haber movilizado A la cantidad de comunidades Que ha movilizado Haber vendido 26 millones de copias O más de 26 En estas alturas Y en definitiva Haber sido un fenómeno Habernos salvado la cuarentena Animal Crossing Ha hecho muchas cosas Muy importantes Que no han sido reconocidas En esta gala Pero bueno Ya sabemos como es esta gala Una gala de post-in En la que los premios Es lo que menos importa Y ahí es a lo que vamos A mucha gente Parece no importarle mucho Los premios Hasta que salen los ganadores Y en ese momento Ya tenemos lo de Es que se me lo merecía Este juego Porque no está Ori Porque ha ganado este Porque no ha ganado el otro Si no nos interesan los premios No nos interesan los premios Vale Y yo lo digo bien claro Para mí Esta gala Lo primordial Es Que hemos tenido Muchos Anuncios Que ha sido un ritmo Lento Aburrido Monótono Aunque he de decir Que mejor que otros años Porque se han quitado La paja de la gala Y con todo ello Mucha publicidad Que había anexa A esa paja de la gala Que es que Mogollón de diálogo Con desarrolladores Que se subían De diversas Índoles Al escenario Esta vez Pues cada uno Estaban charlando Por Zoom Era todo más breve Era todo más concentrado Aunque una gala Que duró No sé si en torno A tres horas o más Al final ya se vino Cuesta abajo Aunque empezó Con anuncios muy fuertes Como bien digo Como Sephiroth En Smash Como Perfect Dark De The Initiative Que a mí Me flipó ese anuncio De verdad Me alucinó Traté de dejar por tarjetitas Tanto el directo Como mis reacciones Disculpa Sephiroth Disculpa Sephiroth Yo sé que tú Me puedes perdonar Me puedes perdonar Porque esa música Yo sé que es muy reconocida Pero es que Prácticamente al principio Del stream No escuchaba Y no entendí mucho La música Tení más a lo visual Pero lo dicho Lo dicho No me tengo por qué excusar ¿No? Cosas del stream Quien no lo quiera entender Pues oye Pues que me llame Poser si quiere No pasa absolutamente nada Yo aquí contigo Con la vida Gala curiosa Que despierta Diversos intereses Y reacciones Pero que sin duda Nos hace vibrar Con los anuncios Que tienen Es un formato Que podrá gustar Más o menos Pero lo que vimos ayer Fue bueno Pero fue una gala De excepcionante Para muchos Se le acusa De que los gotis Están comprados De que bueno Yo digo una cosa Vale Os lo voy a poner Encima de la mesa Cójanlo Cójanlo Y denme su opinión El año pasado El premio del público Fue para Fire Emblem Three Houses ¿Quién ganó? Sekiro ¿Alguien se quejó? Yo creo que no ¿Por qué no se quejó nadie? Porque Sekiro No era Un exclusivo Por eso Nadie se quejó Y así es como estamos Es lo que yo No entiendo De las quejas De este tipo de eventos Que la gente Se queja de cosas Que no se ha quejado A años anteriores Si tú te quejas aquí De que Gojo Tsushima Es el premio del público Pues vale Entiendo que lo quieras Como premio del jurado Aunque no siempre Tiene por qué Coincidir Por diversas cosas Pero otros años También ha pasado lo mismo Y no se ha creado Este revuelo Lo cual En parte demuestra La fina hipocresía Que tenemos Gran parte de la comunidad Que catalogamos De que un juego Se lo merece unos años Y otros años no Depende Depende de que juego sea Decir Que Gojo Tsushima O The Last of Us Habría sido un juego De Sony El que habría ganado El Goti O sea Se lo ha quitado Sony a sí misma Por eso digo Que esto me parece Un poco absurdo Porque decir que No es que están comprado Pero bueno Si no hubiese salido The Last of Us Habría salido Gojo Tsushima O bueno Quizás Animal Crossing Ahí lo puedo entender Que la gente Esté cabreada Porque para mí Animal Crossing Significa algo Muy grande Para este año Aunque no sea Mi Goti personal Pero No termino de entender Citas reacciones De gran parte De la comunidad Supongo que El ser humano Nos quejamos por quejarnos Tenemos esa fea costumbre Y hay que acostumbrarse a ella Pero yo tengo que decir claramente Que a mí los Goti No es que sea una gala Que yo le preste Una trascendencia increíble No creo que tenga Esa trascendencia Al menos para mí Como jugador Pero los anuncios Sí que la han tenido Anuncios unos mejores Otros peores Pero que más de uno Nos ha hecho saltar De la silla Sony estuvieron Completamente ausentes Nintendo Aparte del Smash Poquito más Y Microsoft Una vez más Echó la carne En el asador Echó la carne En el asador Y es lo que hay Tuvimos también Price Flight Simulator También Que va a salir en Series X Pero el pelotazo Fue de The Initiative Que ya lo sé Que The Initiative Es que es un estudio Que hizo Microsoft No que lo compró Me hago un poquito De lío en los streams A veces Cuando me pongo A decir las cosas Porque confundo Mezclo Es lógico Es normal Hay que disculpar A las personas Somos humanos Y The Initiative Como bien he dicho Es un estudio Que fundó Que hizo Microsoft Con gente De diversos estudios Para crear The Initiative Estudio con grandísimo talento Donde hay gente De Naughty Dog Y se ve además En el arte Que pude ver Que hay artistas De Naughty Dog Ahí Es que se nota Se deja ver Eso que pude ver En el trailer Que era Perfect Dark Pero había toques Sutiles Que se ve quienes Están ahí detrás Trabajando Trabajando en ese Estudiaco Que van a salir Cosas Muy tochas De ahí Por eso digo Me quedo Con lo que Me quedo Me quedo Con lo que Me quedo Que es Los grandísimos Anuncios Que tuvimos ahí Las sensaciones Que me acusaron Dichos anuncios Y creo que En norma general Ha sido Un muy Buen Momento Para descubrir Nuevos Juegos Que sin duda alguna Vamos a disfrutar Al próximo año 2021 2022 Aunque la gala Nos haya gustado más O nos haya Gustado menos Eso ya quedan Cosas de cada uno No voy a decir Que es una decepción Dios mío Que decepción Está comprada No sé qué No sé cuánto Porque a mí Este canal No me corresponde Decir eso Sinceramente Yo Es que no vi la gala Por los premios Es que no sé De qué manera decir Que no le hagáis caso A los premios Que no le hagáis caso A los premios Que veamos la gala Por lo que veamos la gala Por pasar el rato Por hacer nuestros propios Gotis Disfrutar Y poquito más No hay que prestar más atención Voy a enseñaros por cierto Los Gotis De Behind the Games Ganador Animal Crossing Con 518 votos De las of us Parte 2 Curiosamente Tiene mucho hate Pero está el segundo Por delante de Gohsususima Y esto fue una votación popular Y no votó poca gente Precisamente 1839 votos Nada más Y nada menos Se emitieron en esta encuesta No va a ser una encuesta Tan grande Como la de los de Game Awards Pero es una encuesta Bastante Representativa Y estamos viendo realmente Lo que el público Más Desea Que saliese Que es Animal Crossing Que yo creo que debería haber sido Por muchas cosas El ganador De las of us Parte 2 Está el segundo En mi canal Y en otros cuantos más Que lo hemos hecho todos juntos Es lo que hay gente Que es que no lo estoy diciendo yo Vale Gohsusima Doom Eternal Hyrule Warriors Y Ori Will of the Weeps Vosotros Vuestros nominados Habrían sido 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estos de aquí Habrían sido Ori Hyrule Warriors Doom Eternal Algo No coinciden Por Animal Crossing Pero por el resto Si cambiamos ese puesto Habrían sido prácticamente Realmente muy similares Ahí es que Donde nos damos cuenta Realmente De como está la comunidad Que tampoco difiere Tanto luego A la hora de la verdad En fin gente Disfrutemos Disfrutemos Y oye Y simplemente Gocemos Lo que nos va a venir Estos meses Estos años Que va a ser apasionante Una gala Muy descafinada Algo aburrida La segunda mitad Muy No puedo catalogar esto Como de decepcionante Porque para mí No puede ser decepcionante Algo de lo que no me espero Nada Más allá de anuncios Por lo tanto Es que esto De catalogarlo como Decepcionante No lo entiendo Es que ¿Quién espera Algo más de esta gala? De verdad ¿Quién lo espera? Yo no lo espero Así que No puedo catalogar Como decepción Algo que yo sé Que en parte Me puede acabar decepcionando Aunque eso sí Vuelvo a repetir Animal Crossing Se habría amenecido Es honorable puesto Aunque enhorabuena De las sofás igualmente Uno de los juegazos Para mí de este año A pesar de que a muchos No les gusta Pero cada uno Tiene sus gustos Y sus opiniones Y se ha llevado muchos premios Aunque otros muchos Vuelvo a repetir Que se debería haber llevado Otro juego Pero para mí Vuelvo a repetir Que esto de las categorías Es algo muy relativo Con todo esto Me despido Disculpad este vídeo Sin editar Rapidísimo Hoy no doy para más Estoy cansadísimo Agotadísimo Tengo unas ojeras Que me las piso Ayer me tiré Cuatro horas y media En directo Otras dos y pico Con el Cyberpunk En directo Más el vídeo Estuve agotadísimo Muchas gracias por haberme Acompañado a las 4.500 personas Que estuvimos allí Mil millones de gracias Daré los ganadores De diversos sorteos Mañana o pasado Estás atentos por las redes Y ya sabéis Si os ha gustado este vídeo No olvidéis de dejar un like Bien fuerte Suscribiros Compartid todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Campanita para estar al tanto De próximos vídeos También ya sabéis Que tenéis un link a Eneva Juegos digitales Muy baratitos Y ya sabéis Que os espero Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete!